Ay, me muero por ver terminada la cafetería. Ojalá que haya valido la pena la inversión que hicimos. Dios quiera que a los muchachos les guste mucho el cambio. Eres una preocupona. Por supuesto que les va a gustar todo esto que estamos haciendo es para ellos. Así que si no les gusta, se las ven conmigo. ¿Qué tal, Lorena? Con permiso. Tenle un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Ya verás. Ya verás, pasará el tiempo. Y ella te va a querer casi tanto como yo. Ay, ojalá. Me quiero ganar su cariño. Mmm, chiquita. Preocupona. Te pareces a la familia Domínguez. No, no te preocupes. Te va a adorar, vas a ver. Está bien. Lo que importa es que nosotros nos quedemos mucho. Sí, sí, sí que lo es. Sí que lo es. ¿Y Pau? ¿Cómo sigue? Ay, mal. No quiso venir a la escuela. Ella insistió en que la dejara en la casa y ya no sé si se ve bien, Juan Carlos. Sí, yo creo que hiciste bien. Cuando te lastiman mucho, yo creo que la soledad es muy buena. Le va a ser bien. Cuando se murió mi papá, yo también quería estar sola. Pero de todas maneras no puedo evitar preocuparme por Paulina. A ti te andaba buscando. ¿Qué quieres? Quiero que sepas que eres una golfa. Oye, ¿qué te pasa? No me hables así, ¿eh? No tienes por qué hablarme así. Sabes que las verdades duelen y tú eres una perra de lo peor. Pero te advierto una cosa. Juan Carlos no se va a quedar contigo. Él es mío hasta que yo quiera. Ay, por favor, no manches. O sea, es tardida. No le vas a hacer caso, ¿verdad? Sí, pero le declaró la guerra. Ay, pues a mí lo único que me inspira a Tan es pena. Pena. ¿Y por qué pena? ¿Por qué? Porque tuvo una oportunidad con Juan Carlos y no la supo aprovechar. Y yo no le voy a dar otro chance por sus chantajes. Bien hecho. Así se habla, ¿eh? Así se habla. Tiene que tenerla muy duro, muy duro, no sé, para qué. A Lorena, Lorena. Déjenme platicar con ella. Hola, buenos días. Me enteré que Paulina se está quedando en tu casa. ¿Cómo está? Sí, está muy mal. Está triste y está muy deprimida. Pobre muchacha. No se merece estar pasando por esto. Ojalá mañana puedas convencerle de que venga a la escuela, ¿no? Sí. Voy a hacer todo lo posible, don Nico, se lo prometo. Qué bueno. Tú, hazle la lucha. Bueno, chavas, las que ya están listas, calentando arriba, vamos. Pero moviéndose, carambas. Como ya son famosas porque salieron en televisión. Estuvo chidísimo, ¿verdad, Nico? Se dice interesante, no chidísimo. ¿Le gustó, don Nico? Ay, abuelo. Bueno, para decirte... Sí, 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 sí. Me sentí muy orgulloso de ustedes. Mira. Ay, mira nomás. Ya, como salieron en televisión, ya se siente muy lograda. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. No va a volver a pasar, perdón. Ay, puros pretextos, pretextos. Bueno, a ver, vamos a empezar. ¡Vamos a empezar, chavas! ¡Que corran! Sus vueltas, ya saben. ¡Que corran! Sus vueltas, sus vueltas, sus vueltas, sus vueltas, sus vueltas, mi niño. Si no me das un beso, son 50 vueltas a la cancha. Otro. Tengo que correr. Corre, corre. ¡Pero corre con ganas! ¿Qué hagan ahora? Es muy sencillo. De hecho, ya lo hicimos una vez. Y nos dará mucha coordinación. Se van a amarrar un pie con alguna de sus compañeras. ¿Se acuerdan? Sí. Fíjate esto. ¡Vamos! ¿No tienes cinta? ¿No, hazlo conmigo? ¡Ven! ¡No, no, chavos! ¡Vamos, vamos, vamos, chavos, vamos! ¡Apúrense, niñas! ¡Vamos! A ver, ¿están listas? ¿Están listas? ¡Ya! Empecemos a correr hasta donde están los conos. ¿Entendieron? ¡Ida y vuelta, chavos! ¡Ida y vuelta! ¡Tania! ¡Tania, más espacio! ¡Tania! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasó? ¡Vamos, vamos! ¡No, espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Tranquila, tranquila. ¡No me toques, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ahí me duele! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hay que conseguir hielo! ¡Hay que ponerle hielo! ¡No, don Nico! ¡No, por favor! ¡Ahí me duele! ¡Me duele mucho! ¡No, por favor! Oye, lo mejor será que te tomen una radiografía. ¿Tan grave lo ve? Bueno, en estos casos es lo más recomendable. ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Nada más unos ejercicios de relajamiento y termine el entrenamiento! ¡Venga, chavas! ¡Todos los balones aquí! Me preocupa mucho tu tobillo, Lorena. La verdad, espero que no sea nada grave. Por lo pronto, ahora mismo Juan Carlos te llevará a la enfermería. ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos, ven para acá, por favor! ¿Qué pasa, abuelo? ¿Cómo estás? Lleva a Lorena a la enfermería. Nada, nada. Fui a buscar a Paulina a casa de Lorena, pero nadie me abrió. No pude verla. Se fue con Ezequiel. La convenció a salir un rato y salió. Lorena me lo acaba de decir ahorita. Ay, ay, ese tipo es un oportunista. Tu hermano es un oportunista, Juancito. No puede ser. Te juro que se está aprovechando de la muerte de la mamá para envolver más a Paulina. ¡No puede ser! ¿Y tú qué, qué? A medida que ya tienes broncas con Lorena. No. Estoy preocupado por ella, la verdad. Se lastimó muy fuerte el tobillo. Estamos haciendo un ejercicio y le tocó con Tania. En el entrenamiento se lastimó. Pero yo estoy casi seguro que Tania lo hizo a propósito. Es una gata. Solo sirve para obedecer. Oye, sí, está terrible su caso. Pobrecita de la zancuda. No es pasta. Es de pasta. Oye, mira, ahí viene Juan Carlos. Tania. Necesito preguntarte algo. Claro. Lo que quieras. ¿Por qué le provocaste ese accidente a Lorena? Contéstame, Tania. ¿Por qué le hiciste eso a Lorena? Juan Carlos, ¿cómo me acusas de algo así? ¿Por qué crees que yo lo hice? Yo no fui. ¿Por qué dices eso, eh? ¿Por qué? Porque te conozco, porque sé de lo que eres capaz y porque te vi. Nada más por eso. Bueno, yo reconozco que Lorena no es de mi agrado, no me cae muy bien. Pero yo sería incapaz de hacerle algo así, Juan Carlos. Te lo juro. Oye, sí, Juan Carlos, no manches. O sea, ¿cómo tú crees que Tania iba a hacer algo así con lo buena que es? O sea, ella jamás hizo nada. Fue un accidente. En serio, en serio, tú... Tú sabes que yo me mareo mucho, ¿no? Bueno, me dio un mareo, eso fue todo, te lo juro, eso fue todo, te lo prometo. Sí, es cierto, Juan Carlos. Y tú, en lugar de venir a ver qué le había pasado con el mareo a mi amiga, entonces lo único que hiciste fue correr a ver qué le había pasado en el pie a la reinita esta. Sí, Juan Carlos. Qué desconsiderado. No se vale, no se vale que seas así conmigo. No, de verdad no se vale, Juan Carlos. Y la verdad es que si Tania y yo estamos aquí es porque de verdad ella se sentía súper mal, la pobrecita, y yo pensé que con un jugo se iba a alivinar gacho, ¿me entiendes? Pero qué gacho tú, qué gandalla, pobrecita. Mucha cabezas. Ella te volvió a dar el dolor, ¿verdad amiga? Sí, y ahora peor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan Carlos? ¿Te sientes mal, Tania? Ay, sí, señora, es que sabe que pasa lo mismo de siempre. O sea, que Lorena de verdad solamente la quiere fastidiar y Juan Carlos volta a todas las cosas. O sea, ¿cómo? Pobrecita. Víctor, pero ahora sí lo hicimos buenísimo. ¿Están de acuerdo, amiga? O sea, ahora sí nos vimos extra mega terribles. Sí, le escuchamos la acusación de Juan Carlos así. ¿Y viste la cara de mensa de su mamá? Uy, ¿cómo no verla? Pero oye, espérate, mi idea del dolor de cabeza fue maravillosa. ¿No me puedes decir nada? No, 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 lo que estuvo padrísimo fue que dijiste que Lorena me echó la culpa. ¡Ah! ¡No me traigo el pelo! Tania, ya te sientes mejor, ¿no? ¿Sí estás bien? Sí, sí, no te preocupes. La verdad es que no se quería sin ti. Eres la única persona con la que cuento. Tania, quiero ofrecerte una disculpa. Si te acusé injustamente, perdóname. Está bien, Juan Carlos, no te preocupes. Pero, si quisiste lastimar intencionalmente a Lorena, te recomiendo que no vuelvas a hacerlo porque yo voy a estar ahí. Y en caso de que sea así, me veré obligado a sacarte del equipo definitivamente. ¿Qué? Televisa, deporte, ser en el otro Televisa, ¿no aquí? No, así es, pero aquí es donde se van a hacer los promocionales del Mundial. Entonces, ¿aquí hacen las telenovelas? Ajá. ¿Y aquí puede estar Juan Soler, el actor? A ver, Paulina, ya, por favor, por favor, quites a caras. Sí, tú también, Fernanda, quiero que te animes porque hoy es nuestro día libre y después hablarás con Toño y aclararás todo, ¿ok? Está bien. ¡Ánimo! ¡Sí! ¡Sonríe! Bueno, ¿y por dónde es? Ay, Fabián me dijo que era en un edificio de producción, yo creo que es este, ¿no? Vamos, 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 vamos. ¡Oye, mira, mira, esa es la que sale en un programa entre las... ¡Mirale, píjense! ¡Ah! ¡Oy, Chisperito! ¡Salía! ¡Ay, Chisperito! ¡Salía, ven! Oye, esta que salió de mal en una vez que... ¡Ah, sí! ¡Lalia, sí que era malo! ¿Te acuerdas? Sí, que era malísimo. Y esta también es mala. Muy bien, bueno, a ver, este, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Por qué quieres ser la imagen del mundial? Bueno, creo que es un escaparate muy importante. ¿Y sabes algo de fútbol? No mucho. Bueno, por lo menos sabes lo que es un gol. Eso sí. Eh, muy bien, nosotros te llamamos, gracias. ¿Con qué vamos, Fabián? Este, no sé, es que estoy esperando... Ya sé, estamos esperando a la famosa Lorena. Sí, mira, es que esa chava es... es perfecta para lo que estamos buscando. Se ve que estás muy interesado por esa chava. Pues sí, mamá, no te lo va a negar, sí, mira. Bueno, Lorena es el amor de mi vida. Y no voy a descansar hasta conquistarlo. Vas a ver. Te encargo que le des trámite a los pendientes que vimos, Juan Carlos. No podemos retrasar la entrega de esos medicamentos, ¿de acuerdo? Juan Carlos, uy, ¿pasa algo? Perdón, señora, perdón. Me decía, perdón. ¿Qué te preocupa algo? Te voy a ser sincero. Sí me preocupa que Lorena vaya a hacer esas pruebas para el Mundial. Es que hay algo en el... Fabiancito ese que no... no me late. Mi hija te quiere mucho. Y eso es lo más importante, Juan Carlos. En vez de dudar, mejor deberías confiar en ella, ¿no crees? No, es que sí confío en ella. En el que no confiesa en el reporterito ese con sus pelos parados y su sonrisa hipócrita. Ese es el problema. Es que es una oportunidad muy atractiva. A cualquier jovencita que le interese el fútbol como a mi hija, le atrae la idea de viajar al Mundial. Si Lorena decidió ir, es porque le interesa el fútbol, no estar al lado de Fabián. Chavas, chavas, chavas. Venga, miren, ¿se imaginan? La que gane se va a ir al Mundial. ¡Acapó con la selección! ¡Apoyarla! No manches, no manches. Ver los partidos en vivo. Conocer en persona a los jugadores del tri. Sí, qué emocionante, qué emocionante. Sí, yo no siempre quiero jugar el fútbol en una cancha que verlo. Ay, por ahí no manches, las dos cosas son chidísimas. Sí, imagínate estar en el Mundial, es otra onda, Pau. Sí, sí, sí. Pero lo malo es que solamente una va a ir a Japón. Pues sí, ¿sabes qué? Sí, está un poco difícil porque hay un montón de chavas y mira, con falda, arregladas. Con obligueras y de nosotros cómo nos venimos. Mi amor, ¿cómo está? Él es el director Lorena, mi hermosísima novio. Mucho gusto. No sabía que tuviera a Fabián una noviata. Perdón, pero hay un malentendido. Este, mira, vete adelantando si quieres, yo tengo que ver con mi chava, ahorita te veo. Sí, sí, pero no te tardes porque nos faltan muchas chicas por ver todavía. Señores, apurándonos, por favor. Oiga, ¿qué onda, eh? Fabián presuntó a Lorena como su novia. Ay, por favor, la neta no me extraña. Si Fabián se fija, un objetivo está sobre esas patriones. Sí, pues está claro que ese objetivo es... Lorena, y no la va a dejar ir tan fácilmente. Oye, ¿qué onda, Fabián? ¿Por qué dijiste que somos novios? ¿Y por qué me besas? Tú y yo no andamos. Sí, mira, lo que pasa es de que... Ya se había hecho un casting y ya había unas chavas seleccionadas y la verdad no quería que ustedes se quedaran fuera. Bueno, aún así no tenías por qué besarme. Ok, mira, nada más le quería dar un toquecito de realismo, pero... Bueno, si no me equivoco, tú fuiste la que empezó a decir que tú y yo andábamos. Bueno, sí, pero... Pero ya no. Yo regresé con mi novio y no quiero tener problemas. Además, espérate, ¿cómo que...? ¿Cómo que tú y yo tenemos que fingir ser novios para hacer la prueba? Pero si no podemos, no hay problema. Déjame y les aviso a mis amigas. Ok, chao. Oye, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste? Este, sí. Jugando fútbol me torció a tobillo, pero no me duele, te lo juro. Poquito con movimientos burcos, pero no. Pero estás bien. Ajá. Bueno, ya, regresando a lo anterior. En buena onda, haz la prueba. Mira, ¿tú quieres ayudar a Pufra? Yo también. Pero el viaje le va a ayudar mucho. Y si hice todo esto, fue nada más para ayudarlas. Ándale, quédate a hacer la prueba. Está bien, pero con una condición. ¿Con cuál? Que me prometas, que me jures que no me vas a volver a besar. Lo prometo, te lo juro.